Sigo bailando bajo la cubeta de la fortuna Porque me sobra carnaval A tu vecino La buena vida ya leía Viene conmigo Si sacudís Con si venías De patito y de bien Conociente su variedad Si sacudís O si venías De patito y de bien Conociente su variedad Ahí está ¡Vamos! ¡Vamos mi amiga! Ya el año pasado estuvo acá conmigo Vos me tiras las zapatillas o te tiro el bañuelo ¡Vamos bailando eh! ¡Vamos! Busco la fórmula Es una iconita Dos notitas de más Y me vuelve a estallar Desalló y error Volverá a empezar Lo que quise encontrar En el ADN siempre estuvo Y estará ¡Vamos!